¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lamento decirle que no saca nada advirtiéndome a mí. A ver, ¿a quién quiere engañar, doctor? Sé muy bien que usted tiene algún dato sobre ella, estoy seguro. Entiéndalo de una vez, José Miguel. Yo no quiero involucrarme en nada. Parece que me equivoqué con ustedes. Discúlpeme. No quiero verla así, Carmencita. Bela Maximiliano no me hizo bien. ¿Se da cuenta que nunca vamos a poder estar juntos? Pero claro que van a poder estar juntos. El papá no lo va a permitir jamás. El papá la está chantajeando. No lo acepte. Usted se está haciendo cargo de sí misma. Eso es muy importante. ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Yo la admiro. Venga. ¿En Inglaterra no le enseñaron a golpear? Clara, salga, por favor. Yo tengo que hablar con su hermana. No quiero hablar, mis Emily. No me siento bien. Salga, por favor. ¿No escuchó a mi hermana? Ella no quiere hablar con usted. Por lo tanto, la que tiene que salir de aquí es usted. Yo espero que algún día usted se dé cuenta del gran daño que está causándole a su hermana. Le pedí que saliera. Usted nunca debió haber vuelto a esta casa. Salga, por favor. Hermana, no deje que esta mujer la intimide. Oye, Efe. Lo que hizo mi Ricardo es como de una historia de amor, ¿sabés? Igualito que en la revista. ¿Pero estáis segura que lo hizo por ti? Claro que sí, ¿po? Él terminó con su novia por mí. Y ahora vamos a estar siempre juntos, ¿sabés? Porque yo voy a ser su esposa. Imagínate lo que sería eso. Qué suerte, Lidia. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está, perancita? De lo más bien, fíjese. No, saludé. Puede que déjame un ruto. Oiga, ¿y usted qué tiene que hacer el domingo, oiga? Nada. ¿Le gustaría salir a dar vuelta aquí conmigo por la Plaza de la Mola, oiga? ¿Pero no era que usted estaba enamorado de la María Paita? No, 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 no. Si yo no tengo nada de compromiso con la Paitita. Además, no sé, pues me gustaría invitarla a salir a usted. Si totales, con mucho respeto, po. Bueno, si es así, ¿podría ser entonces? Ya, 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 vamos. Hasta luego, oiga. Y que le vaya bien. Nos vemos el domingo, por cada ciudad. Tenís que mirar más para arriba, Cuespe. Si no, cuando me case con mi Ricardo no te voy a poder invitarte a mi casa, ¿sabés? Tú sabés que a los ricos no les gusta la gente pobre. Quiero darle las gracias, Maximiliano. Por todo. Gracias. Usted es un gran amigo. La verdad es que no tiene mucho que agradecerme. Créame. Es el único amigo con el que puedo contar. Bueno, me alegro que sea así. No pensé que una cosa así pudiera afectarme tanto. Mire, Ricardo. Yo le aconsejo que se tome un tiempo para así ver las cosas de otra manera, un poco mejor. Eso sería acomodarme por vencido. Y no pienso hacerlo. ¿Cómo piensa hacer algo? Recuperarla. Y para eso necesito su ayuda, Maximiliano. Bueno, hable con Carmen. Hágalas entender que el amor puede esperar un poco. Ella lo va a escuchar. Por favor, ayúdame. ¿Y qué estará haciendo la gringuita ahí tan sola, oiga? Date callado, pate zorro. ¿Me vas a decir que no le gustaría hacerle compañía? Ah, apuesto que el chino Mario le dé los puntos. Claro, pues, puesta. ¿Usted dirá, señorita, pues? Mire, a pesar de que yo no debería, voy a ser muy amable con usted. Simplemente porque me da mucha lástima lo que podría llegar a pasar a usted. No entiendo qué me está diciendo. Lo que está haciendo la señorita Clara con usted no es correcto. Ella es una niñita de clase alta que simplemente se está entreteniendo con un obrero. No le siga el juego. Usted tiene mucho que perder. ¿Por qué me dice eso, pues? ¿Acaso no sabe usted que ella es la novia del doctor de Mr. Clark? Ellos van a casar muy pronto. Sería bien bueno que nos pusiéramos en campaña para tejerle la juancito al bebé, Clementina. ¿No cree? ¿Falta mucho para que nazca todavía? No, si el tiempo se pasa así, rapidito. Mañana mismo iré a la pulpería a comprar lana, palillos y un corte de género para hacerle unas sabanitas. No se imaginen las ganas que tengo de tenerlo en mis brazos. ¿Y ese anillo? Ha olvidado sacármelo. ¿Y de dónde lo ha sacado? Se lo he comprado a Lisa. Necesitaba dinero y vino a ofrecérmelo. Como yo siempre he querido tener uno, bueno... Se ve conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le duele? Ha estado todo el día con un dolor en el vientre. ¿Pero por qué no me había dicho, hermana? Por Dios. A ver, recuéstese. No, ya está, ya está, mi querido. Clementina, usted tiene que ir al médico. Mañana voy a ir a Pozo. Estoy asustada, pajarito. ¿Por qué? Esta tarde he estado sangrando un poco. Espero que pronto deje de comer estas porterías que no tienen gusto a nada. Mientras le sirva para sentirse mejor. Vale la pena el sacrificio. Bueno, mister Clark, usted dirá para qué me mandó llamar. ¿Te pasa algo, muchacho? No, no. Estoy un poco cansado de eso todo. ¿Sabes? Ese Matazanos está comenzando a caerme un poco mejor. Sí. Es buena persona ese doctor. Un poco impulsivo, pero un buen tipo. Me agradó que haya tenido los cojones de abandonar a su mujer porque lo había engañado. No me imaginé que fuese capaz de hacer una cosa así. Ese doctor es bien agallado. Tiene novia, ¿sabe? No me digas que ese Matazanos es un rompecorazón. ¿Y quién es la elegida? La señorita Clara Montes. Ah, sí. Había pensado que esa muchacha podría ser una buena esposa para Manuel. Lo siento, mister Clark, pero la relación entre la señorita Montes y el doctor está bastante avanzada. Vas a tener que ayudarme, José Miguel. Usted dirá. Manuel me contó que estaba enamorado de una muchacha de la oficina. Quiero que averigües cuanto antes quién es esa muchacha. A su orden, mítica Clark. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Necesito hablar con usted. Sí. Bueno, yo los dejo para que conversen tranquilos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Elisita. Dígame, ¿qué sucede? Se trata de mi hermana. Ella no se ha sentido muy bien. Ha tenido mucho dolor e incluso ha sangrado un poco. María, yo no puedo ir a verla. ¿El mister no lo deja? Bueno, ellos argumentan que estoy aquí solo para atenderlo a él. Doctor, esto es una emergencia. Por favor, entiéndame. ¿Usted sabe, por casualidad, cómo poder ubicar a la señorita que ha ayudado a González? No, ni siquiera la conozco. Yo he pasado a preguntar a él cómo han hecho para que ella llegara, pero me ha dicho que ha llegado sin que nadie la avisara. Bueno, entonces seguramente va a ir a ver a su hermana también. No creo que se atreva, pues. Está todo el mundo buscándola para cobrar la recompensa. Mire, dígale a Clementina que se mantenga en reposo absoluto. Y si mañana la mujer, bueno, no ha ido a verla, avíseme y veremos qué puedo hacer. Doctor, yo lamento mucho que le hayan prohibido ver a cualquiera que no sea Mr. Clark. Me parece demasiado injusto. Aquí nosotros estamos muy desprotegidos y no tenemos a quién recurrir. No se haga mala sangre, señora. Ese hombre me está rompiendo el corazón. ¿No quiere que la vaya a dejar a casa de Mr. Clark para que repose en su ataúd? Ya es tarde, señora. Nunca pensé que a mi edad iba a sufrir nuevamente por amor. Por favor, no diga esas cosas, señora. Algo de razón tengo, querido amigo. Uno cree que con el paso del tiempo las cosas van a ser más fáciles. Pero no es así. ¿O para ti han sido más fáciles? Nacimos para sufrir, señora. Cántame un tango como lo hacías antes, querido. Acariciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. No puedo, señora, no puedo. Oiga, Gancho. Cuando llegue la marita con su plato usted le dice que no tiene hambre porque se siente mal, ¿o yo? Pero... es que tengo hambre. ¿Por qué mejor no hago como quien me haga un ataque? Bueno, mire, haga lo que quiera nomás. Si lo importante es que todos crean que usted está enfermo, pues, y así llaman a la forajía para que lo atienda y ahí la vamos a agarrar, Gancho. Estoy seguro. Ahorita les llevo sus platos. Aquí está el suyo, Tispe. Oiga, y tan solita que está mi fichita de oro. Sí. ¿Qué le pasa a su hermana? La Clementina no se ha sentido bien así es que está descansando. Todavía no se ha recuperado. Ya la llevó el médico, Gancho. Se quede tranquilo. Bueno, la otra vez no atendió a su hermana. ¿Te parece que es conmigo nomás que tiene el problema el Jucha? No, si ha ido a hablar con el gringo y no ha pasado nada. Ese gallo no tiene compasión por nadie, oiga. Lo único que le interesa es la plata y andar detrás de la mujer humilde. Entonces echemos a andar la noticia de que su hermana esté enferma. A ver si así aparece esa señorita a atenderla, pues. Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que esperar que los soplones se hayan ido. Ojalá que se recupere su hermana, pues. Ojalá, Navarro. Bueno, tiene que descansar nomás. Esos votos andan en algo. ¿Algo como que me da el ataque ahora? No, Gancho. ¿Sabes qué? Parece que no tienes que hacer ni una cuestión, oiga. Esa mujer va a venir para acá. Yo le apuesto plata que va a venir para acá. ¿Y Miss Emily? Ah, salió. ¿Salió? ¿Dónde? No lo sé. Ella es una mujer hecha y derecha. Ángel, no le puedo pedir explicaciones. Ella no sale nunca. No va a desconfiar de ella, ¿no? No, solo es que me parece muy extraño. ¿Y qué pasa con Clara, que no baja? El doctor Aguirre ya debe estar por llegar. Nuestros problemas todavía no van a terminar, Ángel. Clara no está. ¿No está? ¿Y dónde puede estar? No lo sé. Desapareció. No tengo mucho tiempo, Alberto. ¿Ah, sí? Es que tiene que juntarse con su novio, el doctor. Escúcheme, Clara. Usted no va a salir de aquí. Aunque la venga a buscar su noviecito, el doctor ese. Y si viene, ahí le voy a decir lo que pasa entre nosotros dos, pues. Ay, Alberto, por favor, no sea ridículo. Yo le dije que no va a salir de aquí. ¿Se siente mejor, Ricardito? Sí, tía, gracias. Estoy seguro de que Carmen va a recapacitar. Por supuesto. ¿A qué hora dijo que iba a llegar, Gaspar? Debe estar por llegar. Yo encuentro que ustedes están invitando demasiado seguido ese hombre a esta casa. A mí me parece bien. Es un tipo simpático. Yo siento una gran compasión por él. Ese hombre ha sufrido mucho. Sí, y por supuesto, por culpa de una mujer. Además, encuentro que él se está aprovechando demasiado de su buena voluntad, Eulogio. ¿Por qué dice eso, Isidurita? ¿Por qué? Porque viene con compañía. ¿Con compañía? Permiso, don Emilio. Viene su invitado y un acompañante. Perfecto, ojalá. Hágalo pasar. Ya. Pase, mamá. Buenas noches, don Emilio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Supongo que ustedes conocen a mi Emily, ¿no? ¿Cómo está mi niño, señorita? Es muy importante que por ahora se mantengan en reposo. No creo que esté en peligro de perder a su hijo. Ah, qué bueno. No sabe cuánto me alegro. Estábamos muy preocupadas. Le agradezco mucho que haya venido. No quiero perder a mi niño por nada del mundo. Bueno, entonces debe descansar. Y si queremos saber algo, ¿podemos contar con usted? Siempre y cuando esté aquí, claro. No sé cuánto tiempo me voy a quedar. Lamentamos mucho lo que está pasando con usted. ¿Y por qué la persiguen, señorita? Prefiero no hablar de eso. No sea indiscreta, pajarito. No te muevas. Alberto, tengo que irme. Me tienen que estar esperando en mi casa. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué hace la novia del doctor conmigo aquí, pues? No tengo tiempo para discutir sobre eso. Tiene toda la noche para explicármelo. No tengo nada que explicarle. Ni pienso pasar la noche aquí. Déjeme salir. Quiero que me conteste una cosa clara. ¿Qué cosa? ¿Estás de novia con el doctor ese? Sí. Estoy de novia con Florencio. Abra la puerta, por favor. No le hagas nada, Tobías. No. Es un orden del don Mr. Marita. Es un orden de acción mío. ¿Desde cuándo le da tanta explicación a esta gente? Amarre ahí, no me ahogas. Ella es una buena persona. Ha venido a ayudarnos. Es muy injusto lo que están haciendo. No sería posible que habláramos. ¿Qué creéis vos? Realmente ustedes no tienen perdón. Mire, Marita. Cuando alguien trata de romper el orden, nosotros tenemos que actuar nomás. Es la única manera que todo funcione. Ya camino. Usted me engañó, pues. Ay, no. ¿Cómo que no? Me va a decir que entre usted y yo nunca hubo nada. Alberto. Si yo no estuviera de novia con Florencio, no podría estar aquí ahora. Que no le entiendo, pues. Mi noviazgo con Florencio es para que me dejen tranquila. Nada más. No le creo nada. Pero le estoy diciendo la verdad. Lo quiere, ¿cierto? ¿Quién se cree que es usted para vivir esa rama así? Ya le dije que no va a salir de aquí hasta que no me conteste. ¿Lo quiere, sí o no? No, no, no lo quiero. No teníamos la menor idea, Miss Emily, de la hermosa amistad que ha surgido entre usted y Gaspar. La verdad es que nos venimos recién conociéndonos. A pesar del poco tiempo que llevamos conociéndonos, nos hemos dado cuenta de que tenemos muchas cosas en común. Ah, sí. No me digas. Cuando la conozca más a fondo se dará cuenta de la estupenda dama que es, además de ser una excelente invitutriz. Que a pesar de sus bondades, no logró doblegar el carácter de una de sus alumnos. Pero si es cierto, mamá. Ricardo, hijito, no siga tomando. Le va a ser mal. Ricardo está muy afectado porque acaba de romper su noviazgo con una de las niñas montes. Ah, lo siento mucho, Ricardo. Más lo siento yo. Quiero como un idiota frente a todo el mundo. Ustedes no saben cómo siento yo todo lo que ha pasado. Yo he tratado de infundirle mi ánimo y mi fe a mi cuñado para que ahogue esa pena que le aflige el corazón. Eso es lo que estoy tratando de hacer, cuñadito. Pero esto no quiere decir para nada, Miss Emily, que nuestra amistad con los montes se haya deteriorado. Al contrario. Y prueba de ello es la presencia aquí de Miss Emily. Thank you very much, indeed. Le aseguro, Ricardo, que este problema tendrá solución cuanto antes y yo me encargaré de ello. Que Dios la oiga, Miss Emily. No nos gusta ver a nuestro Ricardo tan triste. Entonces usted va a tener que dedicarle muchas horas a Carmen, Miss Emily. Todas las que sean necesarias. Cuente con eso. ¿Le quedará tiempo para salir, me pregunto? Siempre hay tiempo para compartir, Isidora. No se preocupe, mi amigo. Algunas mujeres son un tanto volubles y olvidan con mucha facilidad sus compromisos. Perdóneme, pero estoy en completo desacuerdo con usted, Melchor. Isidorita, mi hijo Melchor. ¿Dónde está Clara? No sé, papá. No mienta. Ustedes son tal para cual. No me diga mentirosa, Asunción. Si le digo que no sé, es porque no sé. Supongo que no va a creerle, Ángel. ¿Pero por qué me están haciendo esto? Ustedes son mis hijas. Yo les he dado todo. No le da pena ver sufrir a su padre. Nadie quiere hacerlo sufrir, papito. Clara debe estar por llegar. Ya pasó una noche afuera. No veo por qué no lo iba a hacer de nuevo. Seguramente está con el doctor. Ninguno de los dos ha llegado y se supone que íbamos a hablar acerca de su futuro. Este es el colmo. ¿Dónde podrá haberse llevado a mi hija a ese maldito doctor? Eso ni siquiera lo quiero pensar, Ángel. De una cosa sí estoy segura. Se están riendo de nosotros. Clara, el doctor y usted también, Carmencita. Riéndose a carcajadas. Apure un José Miguel. Mire que le tengo una noticia re buena, oiga. ¿Qué pasa? Por favor, bajen el tono. Que no quiero que los otros caballeros se despierten. La atrapamos, oiga. La forajía esa está presa a la ratonera. Bien hecho, José Miguel. Fue Tobías el que la atrapó. Yo no tuve nada que ver, Mr. Clara. No, 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 no. Te equivocas. Tú tuviste mucho que ver. Hiciste muy buen trabajo. ¿Se siente bien, papá? A ver, sí. ¿Dónde estaba? Eh, estaba en la casa de la cantinera Clementina Paita. ¿Y qué era lo que estaba haciendo ahí? ¿Sabes qué? Parece que esta mujer debe ser curandera porque la Paita está enferma. ¿Entonces será esa peruana del demonio, la encubridora? No, no, no creo, papá. Tú te callas, hombre. Es o no la encubridora. Porque si es así, ella y su hermana se van inmediatamente de aquí, en este momento. Eh, parece que no, mister. No, no creo. Ella llegó y entró sin que nadie la avisara. ¿Qué piensa hacer con ella, Mr. Clark? ¿Quiere verla? Por ningún motivo. Creo que lo mejor sería dejarla ir, papá. Tú no te metas, Manuel. Disculpe, don mister. ¿Sería posible cobrar la recompensa? Ah, por supuesto. Encárgate de eso. Sí, señor. Bueno, esa mujer va a pagar muy caro su osadía de venir a molestarme. Quiero que la dejen en medio de la pampa, como si se tratara de un delincuente. ¿No te parece, José Miguel? Por supuesto que sí, minta Clark. No es por nada que ella le haya dicho, Melchor. Es que su ex-marido se llamaba así, Gaspar. Ah, ¿sí? Eulogio, por favor, no se enoje conmigo, ¿ya? No se preocupe, Isidorita, está bien. A ver, tampoco hay que ser tan dramático. No tiene nada de malo que ella se acuerde de su ex-marido. Ricardito, por favor. Es cierto. No sabía que era casada en segundas nupcias, Isidora. Sí, Isidorita estuvo casada anteriormente por un corto tiempo con un señor que lamentablemente ya dejó este mundo. Sí. Ah, así que es viuda. Bueno, y después se encontró con el Eulogio con el que ha rehecho su vida felizmente. Esa es una bendición del señor. Así es. Isidorita es una verdadera bendición del señor. Bueno, pero no hablemos más del pasado. Eso ya pasó y gracias a Dios está superado, ¿no es así, Isidorita? Claro, papá. Yo, gracias a Dios, ahora estoy casada con Eulogio, que él es el mejor hombre que uno puede encontrar. Así es, don Emilio. Yo creo que lo mejor es vivir el presente. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Usted me decía que no estaba de acuerdo con que algunas mujeres son un tanto volubles. No, por supuesto que no. Pienso que eso no es un defecto solo de las mujeres. Ah, sí. ¿Y por qué? Bueno, un gran ejemplo de lo que yo digo es usted. ¿Perdón? Por supuesto. Porque usted dice añorar infinitamente a su señor esposa y esperar estar con ella nuevamente. Sin embargo, veo que con una rapidez asombrosa ha entablado amistad con ciertas señoritas de la oficina. Su esposa. Señor, please, no seas impertinente. Ya, uffo. ¿Dije algo malo? No, Isidora. En verdad, no, no se preocupe. O sea que usted ya le había contado que era casada. No, no. La verdad es que yo no lo sabía. No lo van a culpar por omitir tan insignificante detalle. Discúlpeme, mis Emily. Creo que olvidé mencionarlo. ¿Alguien quiere más vino? Yo. Yo, Davidila. ¿Por qué? Bueno, bueno. Creo que se me hace tarde. Debo ir a dar una palabra de aliento a las personas que lo necesitan. Ay, ¿esta noche también tiene que salir esposo mío? Sí, esposa mía. Ay, ¿y va a volver muy tarde? Lamentablemente sí. Son tantas las personas que requieren de mi ayuda en esta oficina que usted ni se lo imaginaría. Ay, vuelva rápido porque lo voy a estar esperando. Permiso. ¿Qué le pasa, papá? No tengo calor, nada más. Este clima me está matando. Abre las ventanas. Estoy un poco ahogada. Abre esa puerta, Elisa. Oiga, don Manuelito. Yo creo que él no está nada bien si la noticia le afectó mucho. ¿Quién es esa famosa mujer, William? Ni siquiera yo no sé. Ya, abre esa puerta. Esa mujer no va a lograr acercarse. No lo va a lograr. Yo voy a buscar al médico. Usted quédese con él. Vaya, no, mamá, Manolito. No quiero verla. No la dejen entrar. No quiero verla. Ya, don Clark, quédese tranquilito, ya. Si nadie va a venir a molestar. ¿Pasó algo con William? No, señora Mercedes. Mr. Clark me pidió que le viniera a avisar que la mujer que andábamos buscando ha sido atrapada. Me alegro muchísimo, José Miguel. Con esto se terminan todas las preocupaciones de William. Pobre mujer. Amanda, José Miguel vino a hablar conmigo. Le agradezco tanto que me haya venido a avisar. Bueno, si me disculpa, tengo otras cosas que hacer. Por supuesto, vaya nomás. Ni una sola palabra de esto a Emilio. ¿Está claro, Amanda? ¿Qué le van a hacer? Eso a usted no le interesa. Por Dios, qué molestan. ¡Ya, ya! Buenas noches, caballero. Necesito urgente hablar con el doctor. Debe estar durmiendo. Permiso. Se nota que es el dueño. ¡Doctor! ¡Doctor! Puede que no esté. Él le salió orazo. ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué nace tanto ruido? Disculpen, caballero. Él es el dueño, así que puede meter todo el ruido que quiera. A ver, tiene la llave. A lo mejor el doctor tiene el sueño pesado y no escucha. Esto es una emergencia. Si no, no lo haría. Bueno. ¿Por qué me vendaron la vista? Sé exactamente quiénes son ustedes. ¡Estáte callado! ¿Qué le van a hacer? No parece que sea una delincuenta. Es la mujer del cartel, amigo. ¿La fugitiva? ¡A la pucha! ¿Cobraron la recompensa? Ese no es problema suyo, ¿escuchó? ¿La cobró o no la cobró, gancho? Claro que sí, poñón. Ah, esa está buena. ¿Qué tengo que hacer yo? La verdad, a mí este tipo de cosas no me gusta nada. Usted va a tener que cuidar a esta ñata mientras nosotros pensamos cómo la sacamos de aquí. ¿Qué van a hacer conmigo? Vamos a llevar a la señorita a dar un paseo a la pampa, po. Y de allá no vuelve nadie, po. ¿Ahora me va a dejar que me vaya a mi casa, Alberto? ¿Ya quiere irse? Debería hacerlo. Aunque me imagino que hasta ahora en mi casa ya debe haber ardido Troya. Si le preocupa tanto su casa, ¿por qué no se va conmigo? ¿A dónde? No sé, pues, lejos de aquí. Así usted podría estar seguro que yo sea solo suya, ¿no es así? Claro, pues. Alberto. Sí, ya sé qué va a decirme. Usted no es propiedad de nadie. ¿Por qué no se toma esto como lo que es y nada más? Porque me gusta mucho más de lo que debería gustarme, Clara. ¿Y eso es malo? Estoy enamorado de usted. Y aquí nunca vamos a poder estar juntos. Si usted insiste en cerrarme cada vez que vengo a verlo, entonces tengo seguridad de que nunca vamos a poder estar juntos. Ya le dije que no va a salir de aquí. Esta noche usted es mía. Esto lo hacen por dinero, ¿no es cierto? Yo no, señorita. No se metan, Ancho. Claro que lo hacemos por plata, po. ¿Cuánto quieren por dejarme ir? Nosotros ya estamos pagados, ya. Veamos quién lo ofrece. No, Aparece. Entonces, déjeme entretenerme un poco con la señorita. Más que sea, ¿cómo la vamos a mandar a la pampa sin hacerle un cariñito? ¿Qué me dices? No me digan ahora. Voy a ir a la pieza a buscar un espullo y de ahí hablamos. Lamento mucho molestarlos a estas horas, pero mi padre no se siente bien y estoy buscando al doctor Aguirre. Pensé que podía estar aquí. No gustaría poder ayudarlo, Manuel, pero lamentablemente el doctor no se encuentra aquí. Bueno, quizás Clara puede saber dónde está. Ay, necesito encontrarlo. Estoy muy preocupado por mi padre. Ay, Dios mío. Verá, Manuel, ni Clara ni el doctor se encuentran aquí. Creemos que están juntos, pero por desgracia no sabemos dónde. Bueno, le rogaría que en cuanto lleguen le dijeran al doctor que vaya a ver a mi padre. Lo vamos a estar esperando. Sí, eso. Aunque me avergüence decirlo, es posible que llegue muy tarde. Lamentablemente el doctor Aguirre no se ha portado como un caballero con mi hija. En fin, ese es un detalle que arreglaremos más adelante. Espero que lo de William no sea nada grave. Así lo espero yo también. Buenas noches. Pero ¿cómo que no vaya a trabajar esta noche? Así como escucháis. Nomás por otro, yo no tengo nada que trabajar hoy día, así que yo no voy a trabajar. ¡No, oye, suspiro! Parece que el viejo ese bueno para golpearse el pecho va a pagar buena plata por el horario especial. No importa. ¡No, oye, no seas tonta! Acuérdate de la mansa deuda que tenemos con el don Ivo. ¿Sabías qué pasa por lo todo? Lo que pasa es que no dejo de pensar en mi enamorado. ¿Viste que te hizo mal enamorarte, tontaleza? ¡Si yo sabía! Claro, ahora no hay que ir a trabajar más tampoco. Muchas gracias por su invitación. Yo lo pasé muy bien. Espero que nos podamos seguir viendo. Gaspar, usted debió haberme dicho que estaba casado. Miss Emily, mi esposa y yo estamos separados por el momento. Es una situación muy difícil de explicar. Sé que no es fácil de entender, pero no puedo hacer nada al respecto. Oh, no me dé explicaciones. A mí eso no me importa. ¿De verdad? Of course. Usted está solo y yo también. Los dos necesitamos un poco de... compañía. ¿No le parece? ¿Qué es lo que pasa, tío? ¿Puro pellejo? No. Son las señoritas que vienen bajando. ¿Cómo? ¿Yulia no está a su puesto esperando al cliente? Lo que pasa, tío, es que yo no voy a trabajar porque resulta que yo no me siento bien. ¿Cómo nos siente bien, Yulia? ¿Qué lo pasa? Es que tengo problemas personales, tío, eso. Va a tener que hacerlo, lo más. Don Neoloyo debe estar por llegar. No sea abusador tampoco, Don Ivo. Ya tú, puro pellejo. También es cierto, si la chiquilla no se siente bien, no le va a rendirle nada. Y capacito que hasta reclamos le llegan a usted después. Ya. Entonces va a tener que atender usted, señorita Loures. ¿Yo? Pero si yo atiendo mañana. Oiga, vaya a arreglar nomás y no contestes para mí. Oiga, no me venga con cuestiones, a mí tampoco, mire que no me gusta, ¿eh? El trato fue bien clarito. Yo atiendo los jueves y a mí me gusta trabajar en un lugar donde haya respeto y si no, no trabajo nada tampoco. Buenas noches. Ya, vámonos, Julia, lo cuento. Buenas noches, tío. Se fueron, don Ivo. ¿Y ahora? ¿Qué hago para estos neuloyos? Bueno, que venga a atenderse mañana con la señora. Total, no se va a morir por esperar un día. Yo he esperado toda la vida y aquí me tienen, como tuna. y aquí me van a morir. ¿Qué hago para estos neuloyos? 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 mira, le propongo algo mejor. ¿Por qué nos dejamos aquí a la forajía de los ratos? Nos vamos a pozo, tomamos el bueno y bailamos con una chiquilla linda ya, ¿Cómo se le ocurre, señor? Yo lo invito, pojancho, aprovecha, más tarde la llamo a la pampa. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa? Ya, ya está bueno, pero un rato nomás. ¡Esa de hombre! ¡Esa! ¡Arseño! ¿Qué pasa? Nosotros vamos a salir. Usted se queda cuidando a las ñatas. ¿Toda la noche? Ya le he preguntado yo. Si nos volvimos en toda la noche, nos volvimos nomás, po. Usted no se mueve a la puerta y no se ponga a conversar con esta ñata. Mire qué juega en hace para embolarle la perdida a uno. A más rato, señorita. ¿Quién es usted? Si de mí dependiera, la dejaba ir, señorita. Lo mío es el teatro, y yo son las circunstancias dadas las que me tienen aquí. oiga, escúcheme. No lo pude encontrar. ¿No? No, al parecer salió con su novia a alguna parte. ¿Cómo sigue? Mejor. No hace más que repetir el nombre de una tal Inés. ¿Quién es? ¿Es su antigua esposa? No, no, no. Mi madre se llamaba Estela. Pero todo esto por la captura de una mujer fugitiva. Así es. Debe ser muy importante para él. Lo desconozco, Lenita. Ni siquiera yo sé quién es exactamente esa mujer. Dame otro escosch, querida. Tengo unos nervios de punta con todo esto. No, no, no quiero verla. No la dejen entrar. No quiero verla. Tranquilo, papá. Nadie va a venir a molestarla. No te vayas de mi lado, Manuel. Quédate aquí. No vayas a verla. No me voy a mover. No se preocupe. Yo no sé cómo Melchor fue capaz de hacerme una cosa así. Ay, tranquilízate, niña, por Dios. Pero es que traer a mí, Semele, a mi propia casa. Yo no sé qué pretende ese hombre. Esto, po. ¿Qué cosa ver? Que te pongáis así, po. O sea, este berrinche es un puro ataque de celos, nada más. ¿Celos? Por favor, mamita, no diga tonteras. Yo soy una mujer casada y estoy absolutamente enamorada de mi marido. Yo no he dicho lo contrario. No sé lo que a mí me indigna. Es que siendo él un hombre casado que dice adorar a su mujer, o sea, a mí, pueda ser capaz de hacer una cosa así. A ver, pero ¿cómo es el asunto? Primero decís que estáis casada con el eulogio y después decís que tu marido es el Melchor. Yo no te entiendo nada. Yo tampoco me entiendo nada, pues, mamita. Yo que tú desconfiaría del eulogio porque sale casi todas las noches y llega de madrugar. Yo jamás desconfiaría de eulogio. Él es una persona intachable y se fea cientemente que en este segundo él está dándole una palabra de aliento a algún necesitado. Por eso me da tanta pena que él se haya enojado conmigo por haber nombrado a Melchor en la comida. Si soy un desastre, yo no tengo remedio. Bueno, ya, mi niña, no te pongas ahí así. Sí, mejor tómate toda la leche para que podáis dormir tranquila. Mira que yo me tengo que ir para mi casa. Ya, mamita. Chao. Hasta mañana. Dios mío. ¿Qué se cree, ese, Melchor? Don Ivo. Don Ivo. Don Ivo. Don Ivo. ¿Es don eulogio, don Ivo? Sí, sé, don eulogio. Buenas noches, don Ivo. Gracias a Dios. Mire, aquí le traigo su dinero. Y ahora yo voy a subir rapidito. Don eulogio, espere. ¿Sabe? Hay problema. ¿Cómo? ¿Qué, qué problema? La señorita no va a poder atender para usted esta noche. Pero, ¿cómo si yo le pedí hora? Es que la señorita no, no se siente bien. Bueno, entonces que me atienda la más vieja. Pucha, ella tampoco va a poder atender. A ver, vuelva mañana, don eulogio. Mañana. Pero, por el amor de Dios, don Ivo, ¿cómo ninguna de las dos me va a poder atender ahora? Mire, yo estoy dispuesto a pagar el don. A mí el dinero nunca me ha importado. No sacaná a insistir. La señorita ya debe estar durmiendo. Bueno, haga una buena acción, despiértela. Deje, deje, tome eulogio. Ya, basta. Hombre, vuelva mañana, mejor. Vamos, vamos. Tú lo pellejo. Cierra. Buenas noches, caballero. El cielo los va a castigar por eso. No tenés que tener miedo, Arsenio. Tranquilo. Esto es transitorio. Lo tuyo. Lo tuyo es el teatro. Los aplausos, el éxito. Toda la América se rendirá ante ti. Vieja pared De mi arrabal Tu sombra fue Mi compañera De mi niñez Sin esplendor Siempre fue ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Yo que usted, Marita, me habría muerto de asunto de ver al Tobías apuntándole con el rifle a la señorita esa. Sí, imagínense cómo estaba yo y mi pobre hermana. ¿Y cómo está la Clementina? Bastante mejor. Lo único que anoche ha dormido a saltitos pensando que por culpa de ella habían arrestado a la señorita esa. Pero debiera haber dormido mucho más tranquila sabiendo que apresaron a esa mujer tan mala. ¿Y de dónde sacó usted que esa mujer es tan mala, caballero? Yo mismo la vi la otra noche. Y que no sé qué salió del rancho con las bolleras a remangar y muerta de la risa. ¡Uy! Si le faltaba la pura cola para parecerse al demonio. Yo creo que usted está equivocado, caballero, porque yo también la vi y se veía una persona buena. Sí, yo pienso lo mismo. Ella se ha portado bastante bien con vosotras. Claro. No cualquiera se riega a atender a la Clementina y al Carlos sabiendo que están hasta ofreciendo plata por ella. ¿Y también atendió al Carlito? Sí, puede ser la misma. Oye, ¿entonces por qué hablan tan mal de ella en la administración? Porque lo que es bueno para los pobres no siempre es bueno para los ricos, vos caballeros. Oiga, ¿y la tendrán en la ratonera? Ay, vaya a ser uno donde. Si yo pudiera, voy ahora mismo y la saco de ahí nomás. Se arriesga que la echen de aquí con familia y toda don Mitina no lo haga. Ay, pobrecita, ojalá que no le pase nada malo. No, 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 no. Mi cabeza, me partieron la cabeza. Ay. Oiga, cancho. A ver, te dieron un golpe con un palo en la cabeza. ¿Eh? Fíjese. ¿No está? ¿No está ahora la furajía? ¿Se abrancó? ¿Qué le vamos a decir al don Mitina? ¿Cómo amaneció, papá? Mejor. Un poco agotado, eso es todo. Bueno, el doctor dijo que fue a causa del impacto. A propósito, papá, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué pasa? Anoche, mientras dormía, volvió a nombrar insistentemente a esa tal Inés. ¿Sí? Dígame, ¿es el nombre de la mujer que atraparon? Ah, no digas estupideces. Papá, por favor, confía en mí. Dígame, ¿es el nombre de la mujer que quiere hacerle daño? Así es ella. ¿Y por qué no me lo había querido decir? Porque me hace mal acordarme de esa mujer. Buenos días, Mr. Clark. ¿Qué pasa? Tobías tiene algo que decirle. Se escapó, Mr. La furajía esa se arrancó en la ratonera. Y tenía un mar en la vejilla que así me se llamaba qué maravilla y lleno luego de lo congreso sobre el lunar estante otro. Y tenía un lunar en la rodilla que casi me hace clamar qué maravilla no hay en el mundo nada que puede igualar a la hermosura de aquel lunar.